Velocidad, destreza y full adrenalina en el mes jubilar, mes de velocidad, celebrando los 166 años Echarati. Este domingo 9 de julio en el circuito del Centro Poblado Concepción, vive al máximo la competencia de motocross. Motocross Echarati 2023. Corredores de nivel regional y nacional, este domingo 9 de julio desde las 10 de la mañana. Todos a Concepción, esta será una experiencia extrema. Invita Comufe 2023 y la Municipalidad de Echarati. Gestión 2023-2026.